Grupo Alías en este momento Hoy no va a enseñar Acá Le doy un brazo Preve levantar un poco la voz Hoy no va a enseñar Preparate mi hermano Preparate mi hermano ¡A la Nueva Querús Andrés! ¡Prepárate, mis hermanos! ¡Prepárate, mis hermanos! ¡A la Nueva Querús Andrés! ¡Allá llegaremos! ¡Allá llegaremos! ¡A la Nueva Jerusalén! ¡Allá llegaremos! ¡Allá llegaremos! a la Nueva Jerusalén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!